Bueno, chavales, vamos a ver este 50 curiosidades, este 50 cosas que no sabías de, pues, las nuevas, eh, Breeze Charges, One Charges Esas con las cargas de viento, wey, las que te hacen volar Vamos a ver este videazo, denle like, suscríbanse Y ahora sí, empezamos con el videazo de... ¡BUGAAA! La serie que estaban esperando Más de 50 cosas que no sabías Y las nuevas cargas de viento de la 1.21 El mejor ítem de los últimos años Las cargas de viento... Bueno, no, eh, yo creo que sí le gana el crafter, la verdad O, de los últimos años, el netherite, ¿no? O, de los últimos años, pues, probablemente, eh, pues, ¿qué podría ser? Eh, el mending, también, que, bueno, no es un objeto, sino es un que de encantamiento El swift sneak, también es mucho mejor Eh, pues ya, ¿no? Pues bien Eso quiere decir que una vez que las lances Seguirá avanzando eternamente Hasta que choque con algo O se quede atrapado en un chunk no cargado Si presionas espacio y clic derecho al mismo tiempo Puedes alcanzar más de 9 bloques de altura Pero si... Ajá Luego, espacio y clic derecho Puedes alcanzar más de 11 bloques de altura Hermano, ¿cuál con ese bloques, güey? Eh, yo, ahorita, pensando como las 50 cosas, güey Ando pensando El... o sea ¿No va a hablar Bobby de, literalmente, el cambio que Hicieron con las tolvas? Nadie va a hablar de esto Eh, no, yo creo que es un bug, güey Yo creo que lo van a arreglar Y si no, pues ya le vamos a tirar Con la máxima Si combinas la caída lenta Con las cargas de viento Te será muchísimo más fácil escalar murallas Sin la necesidad de muchísima habilidad En caso de no tener... Literalmente de litras, eh Para poder escalar la muralla más grande que tú quieras Mira, mira, mira ¿Cómo sube? Wow, qué god, güey Mira, mira, rongle, rongle, rongle La carga de viento se suma con la poción de salto Logrando conseguir saltos muchísimo más altos Y esto es lo que sucede Wow Salto 20 ¡Wiii! Esta es la diferencia Pues bien god, güey La carga que nos dropea La del Breeze Volar Y las que nos dropean Exactamente un 10% más que el Breeze Esta es la diferencia Qué padre, güey La explosión de la carga del Breeze ¡Eh, pumba! Nos levanta a todos A comparación con la del jugador Puedes ver que es muchísimo menos rango Pueden destruir Sí, o sea, porque no quieren hacer tan roto Eso estuvo muy bien Aunque lo nerfearon para el jugador Porque obviamente imagínate estar caminando en un momento acá todo tranquilo, güey Y de la nada te llega un güey Vas con tus 7 perros Y lanzan a todos Pues no, güey No tienen que estar tan roto Porque si no, pues ya todos lo usarían, güey O sea, lo tendrías que utilizar si no te ganan Destruir jarrones Sin embargo, no pueden destruir Ninguna estalactita Puedes sobrevivir a la caída de una estalactita De hecho, puedes sobrevivir de la altura máxima a la mínima Con solo una carga de viento Oh my god Water drop Bueno, one check drop A ver Esto está raro Eso está raro O sea, aunque es un efectito, güey Acá de que sí lo pongan De que canon, güey De que hasta el equipo de Moen diga Pues sí, lo voy a poner Y así Pángale Puedes mover barcos con cargas ignias Pero si les disparas directamente al barco Los rompe Ten muchísimo cuidado Pues las cargas son capaces de tropear los ítems de los marcos Y hasta eliminarlos Pueden mover ítems Está bien La diferencia de golpear a un jugador con armadura de diamante A la de una de nederite Que tiene resistencia contra knockback Sí, o sea Esto es obvio, ¿no? Esto es obvio porque Pues el El, como dice Pues el knockback Le funciona Aquí abajo en los comentarios Si tú notas una ligera diferencia Yo la verdad Sí Que casi no Bueno, sí A veces Pero antes de seguir Ay, sí El patrocinador del video Puse al chile Pues ya lo voy a decir yo Puse en Eva Puse en Eva, güey En Eva Ahí abajo tienen el link Para comprar cualquier tipo de cosa Yeah En este video Pueden activar todo tipo de botones Pero lo interesante está En que es capaz de activar botones Por detrás de los bloques Sin la necesidad de realmente golpear Al botón de frente Y eso nos permite Hacer puertas secretas Como la que estás viendo ahora mismo En pantalla Dos cargas No pueden Guau Una a la otra Pero sí puedes desviar las cargas Golpeándolas También con arcos Como los gas ¿No? Esto literalmente como los gas Como si fueran las bolas de un gas Y los escudos Ajá No manches, güey El Bobby y yo pensamos igual Guau Ahorita van a decir ¿Viste el video, güey? Al chile que te pasa ¿Viste el video antes de grabar, güey? Ya cállate Ya cállate, güey Estoy editando el video Para el canal secundario Que sale hoy Y va a salir como a las 6 de la tarde Pero pues ya tengo todo, güey Ya solo me falta hacer la intro Y ya, güey O sea, pero ya Cállese Cállese Siguiendo esta lógica Ahora puedes desviar tus cargas Golpeándolas Antes de que salgan de tu jugador ¿El efecto de velocidad No afecta en absoluto A las cargas de viento Los bloques de magma Son límites de desviar las cargas Curvándolas Para escribir ahora una flecha Lo mismo va a suceder ¿Está bien? ¿Apa arriba? Creo que éstas subirán a la superficie A diferencia de las peras Eso está chido, ¿no? Porque sí O sea, tiene su randomness, ¿no? Como se les llama, güey O sea, de que sí Va a estar chido, güey Para hacer que floten En arena de almas Las cargas de viento No funcionarán Pues una vez Volará Volará, pues sí Irán infinitamente hacia arriba Pues sí, porque es viento Con arena de almas Obteniendo así un impulso extra En contra de tus enemigos Está muy chistoso Cómo va De que una hasta arriba Y otra de otro lado, güey ¿Qué? También te le den ¡Ujú! ¡Guau! Eso está muy chido Juntas un montón de O sea, imagínate De que un güey Que te haga así de Hola, buenas tardes Eh... Te voy a matar, güey Tuki-ruki Ya, tómala Te lancé una TNT Te va a explotar Arriba de ti Y agarras Y le lanzas La one charge Y vuela, güey Y explota Ella será súper lanzado ¿Y sí? ¿Está bien roto eso, no? Pues pueden destruir los cristales ¿Cuánto apuesto que esta semana El me paso Minecraft Va a ser Eh... Ah, no El me paso Minecraft Fiempre son los lunes, ¿no? Ah, no Pues ya la próxima semana Pues ya el próximo lunes Va a decir Hola, buena tarde Me paso Minecraft Pero con las nuevas cargas Así, güey El bris nos da Entre 4 a 6 cargas Sin embargo Con botín 3 ¿Cuánto? Ninguna diferencia Probablemente esto sea un bug Y lo terminen solucionando Más adelante O ni siquiera lo han puesto O sea, ahorita yo creo que Solo pusieron el drop Pero ya en el futuro Van a ponerlo del looting ¿Cuánto va a ser? ¿12? ¿Cuánto? ¿Cuántos van a ser? ¿12? ¿11? Te siguen dando entre 4 a 6 Si eres solo un jugador Y te enfrentas Con un trial spawner de brises Te generará Hasta 6 brises Eso aquí Podrás conseguir 36, ¿no? 24, 36 24 cargas Hasta máximo 36 cargas Oh, manche Pues de un solo Ya tienes un stack No, manche De todas maneras Si es bien poquito, güey Con looting Yo creo que sí Un stack sí te llevas, ¿eh? Pero si estás Sin problemas El spawner generará Más brises Por lo tanto Dará más Si lanzas cargas ¡Wow! En medio de un dispensador Debes saber Que se pueden desviar Ligeramente A la derecha El randomness Arriba O hacia abajo Es decir Que no es completamente recto A diferencia de las bolas Pues sí Y los arcos Las cargas No pueden traspasar Las telarañas Hablando de telarañas No te puedes salvar De una Usando las cargas El PVP con cristal Chale Entonces Siguen estando bien rotas Las telarañas Bueno, manches Estará absurdamente roto Pues al poder elevar A tu enemigo No podrá escapar De las explosiones Seguramente Las cargas de viento Estarán Ay, pues mejor ya Sal a caminar, güey Sal con tus amigos No sé, güey Sal a la vida Afuera, güey Ya, o sea La gente que neta Usa el PVP cristal Y dice Ah, soy el mejor En PVP cristal Ya, güey Ya, sal con tus amigos Consíguete a alguien O sea De verdad, güey Tocar pasto No está mal Tocar pasto No está mal O sea La verdad Muchos servidores Serán un excelente método Para la construcción Pues te va a permitir Poner bloques No manches El cangrejo El cangrejo, güey El cangrejo El cangrejo Podrás mover mobs A mayores distancias Más rápido Esta es la combinación Entre agilidad acuática Velocidad de delfín Y cargas de viento Sí, o sea Puede ser súper rápido Es capaz de proponer O sea, literalmente El pingüino Literalmente agregaron Al pingüino Sin nosotros saberlo, güey Literal Por medio de vagonetas Sin la necesidad De redstone Ni vagonetas Con horno Pero que se vayan Directamente a la vagoneta Porque son capaces De destruirlas Pues sí, o sea Tiene que estar al lado, ¿no? Puedes propulsar A un jugador Que está en elitras ¡Oh! ¡Bistoso! Solo hace Es literalmente Como los punch Sí, los bloques Los golpes de punch Con el arco Que antes se hacían Antes de que se agregara La función de los Eh, de los ¿Cómo dice? De los cohetes Para las elitras Ahora se pueden hacer Con las wind charges Y mucho más fácil, güey Bueno, no más fácil Porque tú no te lo puedes Hacer a ti mismo Pero alguien más Sí te lo puede hacer a ti O sea, si Si se te acaba Y dices Ayuda, se me acaban Agarra las wind charges Y hacen Y ya te salvan, güey Te salvan la vida No manches Váyanse, váyanse, güey Podemos hacer Reston inalámbrica ¿Eh? En este snapshot Los lobos pasaron De tener 10 corazones Oh manches Esto sí está bien roto O sea, ¿cómo vas a tener ¿Cómo vas a tener 20 corazones, güey? Eso es literalmente El doble de nosotros Ah, bien roto Sin embargo, este incremento De vida solo está disponible A los lobos domesticados Ah, pues sí A diferencia a uno No domesticado Uno Y lo maté Y a uno domesticado Dos Uno, dos, tres Cuatro Las bolas de los golems De nieve O sea, literalmente Ahora los lobos Tienen la vida Que tenían antes Con armadura Ya hacen A los lobos Tampoco Con el nuevo incremento De los lobos Los lobos se han convertido En uno de los mobs Con más vida De todo, Mike Sí, güey Piénsalo Tiene más vida Que incluso tú Tú tienes 10 corazones La vida de lobo O sea, creo que Estás cerca del Del Wither, güey O sea ¿Cómo un lobo Va a estar cerca del Wither? Ahora equivale A la de un Hoglin O a la de un Enderman Irónicamente La subida de vida de lobo Ha hecho que la armadura De lobo Sea aún más inútil Que Sí, güey O sea, de que Literalmente ahora Literalmente Tienen la misma resistencia Que, o sea Es que ahora No es que la armadura Haya mejorado No, es que el lobo Ha mejorado O sea, la armadura Ya no sirve de nada, güey Ya solo es algo Algo como Vistoso, ¿sabes? Ya en el futuro La van a agregar Y probablemente Hagan ni Es que No sé por qué Le subieron la vida O sea Eso Lo hubieran tenido que hacer De que ponerle 15 corazones Eh Al lobo Pero con la armadura ya O sea, que Con la armadura Le subiera la vida O sea, 15 de vida, güey Pero, pues, no No, no quisieron Pues si tu lobo Ya de por sí Puede resistir Muchísimos golpes De caída De fuego Y de lava Ya no ocupas Una armadura Para Sí, o sea ¿Qué están haciendo, güey? Ahora los únicos mobs Que su... O sea, literalmente Muere casi de los mismos golpes O sea, ¿qué están haciendo Mojang, güey, con eso? O sea, agregaron Una cosa buena Pero hicieron otras Tres malas, güey O sea, no O sea, que yo Bueno, también el Wither Le dobló la vida, ¿no? Pero Oh manches, eh Ahorita estén los mobs Más Con más vida De todo el juego Ya no pueden chupar ítems Con un bloque sólido Por arriba Ni siquiera Las tolvas con vagonetas Solo queda utilizar losas Pues las losas Sí permiten chupar ítems Lo mismo Eso se puede Eso siempre se ha hecho En Verrock, ¿no? Que las losas Siempre estén ahí arriba, güey Con la tolva en vagoneta Sí, pero no manches, güey O sea, ¿para qué voy a necesitar Una losa, güey? Si no hay losas De todos los bloques ¿Qué tal que mi granja No combina con ninguna De las losas que hay En el juego, güey? Pues mejor no hagas nada Mojang, la neta Un acaludo El escudo te dará Este logro Y como última No manches 55 curiosidades Y faltan 2 minutos, eh Ojo A ver qué nos cuenta Bobby Al final ¿Sabías que? Es posible que gracias a mí Se haya añadido Este ítem a Minecraft Lo sé, suena loco Pero déjame que te lo explique Verás en... Ah, mira Es como la última Pero lo va a decir Esto sí lo vi en Twitter Que lo puso en el Discord De Mojang Con los creadores de contenido Que puso Ah, puede ser algo Del viento O algo así Y pues lo agregaron Literal Entonces, pues quién sabe Reuniones privadas De creadores de contenidos Electos y Mojang Se nos habló De la 1.21 Antes de tiempo Sin que nadie lo supiera Nos contaron Todo acerca del bris Pero Desde un inicio Mojang afirmó Una y otra vez Que el bris No tendrá drop Va a tener ningún drop Algo así como... Está raro, ¿no? Solo querían que fuera Un mob hostil Sin un drop único Pero entonces Justo hace una semana atrás Le escribí al desarmador Kimbidox Que por favor Necesitamos nuevo loot Y que sería genial Tener un objeto Con temática de viento Gracias al bris Y que fuera un proyectil También algunos de ustedes Recordarán que En directos Y en otros videos Había dado la idea De este ítem Para el bris Y no solo eso También... No sé No sé en dónde, güey O sea, la neta Creo que sí lo hemos visto, ¿no? O sea, tendríamos que haberlo visto Porque si es de la 1.1 No lo he visto Y si no Pues está en la lista De reproducción de reacciones Que pues la veremos En el futuro Por mensajes privados Le escribí A algunos desarrolladores Que por favor Añadiera de igual manera Un proyectil de viento Que sirviera para PvP Y solo mira Una semana después Ya lo tenemos en el juego Ahora, obviamente Yo no me... Que quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Porque yo creo que sí Ya tenían la idea O algo así Porque ya no tienen drop Pues güey ¿Por qué no le vas a poner drop A literalmente Uno de los mods Más interesantes De todo el juego? O sea, eres tonto, Mojang Atribuyó todo el crédito Existieron otros usuarios Que de igual manera Dieron la misma idea Me siento que al tener Contacto directo Con los desarrolladores Nos lograron escuchar Más fácilmente Así que Pues sí ¿Quién puede haber añadido La carga de viento? Pues lo añadió Mojang Así, así bien mala onda Pues lo añadió Mojang, Bobby No, nadie Solo fue Mojang Bueno, fue Bobby Oye, oye Si llegaste hasta aquí Significa que te gustó Muchísimo el video Así que Bien Ahora voy a Voy a ponerle así En los comentarios En los comentarios de TikTok Bobby Craft Hizo que añadieran Las win charges Y al final Solo va a ser Un desarrollador Que vio en Twitter Oye, eso está chido Lo podemos agregar Y lo agregaron Y les valió Y si activas las notificaciones Te podrás unir al club De los lobitos Ah, yo soy Yo soy así Yo soy así Wow Ese sí No lo vi Al siguiente día Porque pues ya Ya, wey Ya, mucho Ya, wey Ya, eso Lo veré después De Mojang Recientemente Pues chavales Ah, los secretos de Lend y el dragón Ah, pues con razón Subió Mojang Bueno, el canal oficial de Minecraft Uno que es de que Que pusieron así como cosas de Ay, los secretos del dragón Lo subieron al canal oficial de Minecraft Si lo vi Hasta ahorita Me llegó un Como decía Un tweet de Minecraft Que decía Ay, te revelaron los secretos de Lend Y pues XD Ese video lo vamos a ver después Porque es un video que subió Minecraft Hace un tiempito Pero Pues ya Ni modo Chavales Comenten aquí abajo Eh Mojang Quiero más snapshots Así Si llegaron hasta aquí Muchas gracias BobbyCraft Por este video Estas 50 cosas Muchas gracias ChulesX Por el video De Bueno, sí Por el video Wey Muchas gracias Por quedarse hasta el final ChulesX Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos En la siguiente reacción Adiós Bye